Quiña, quiña, del gomboró Gomboró, quiña, quiña Del gomboró, gomboró Quiña, quiña Quiña, quiña Quiña, quiña El gomboró Me encontraron, amor, lo llevaron Pasé, lo llevaron Y allí yo lo perdí Quise conquistarla Hablándole de amor Me dijo bala, bala Y olvida el amor ¿Qué tal? Muy buenos días Tengan todos ustedes bienvenidos a Rumbo al Campeonato Lo invito a que se quede con nosotros El resto de la hora para que esté informado De todo lo relevante del mundo deportivo Por supuesto que el día de ayer Yo estuve presente previo a este encuentro De los Tigres ante los Rayos del Necaxa Que bueno, todos salieron más que contentos Con ese triunfo Y esos tres golesotes de Guiñac Y pues bueno, precisamente y referente a esto Le dieron un reconocimiento Por parte de la directiva A lo que la gente se dio cita A pesar de que hubo un calorón Pero bruto Casi a los 40 grados centígrados Y la gente llegó puntual Tempranito a este encuentro Así es que vamos a verlo ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué Tigres lo vemos de una cara así tan impresionante arrancando el partido? Esos 20, 30 minutos. Sí. Y después, ¿qué acontece en la cancha? ¿Eh? ¿Qué fue? No sé si se relajó el equipo, lo vio muy... Por el 3-0. ...fácil, sí. Pero luego ya después, el segundo tiempo, yo creo que no tiraron ninguna vez a la portería. El remate de... de R. Valencia que sale por encima de 3 años. Ah, bueno, digo, a la portería. Tengo una versión que... muy allegada de los jugadores. A ver. De que, entre ellos, al menos en esta parte del torneo de este que está el verano y el calor muy fuerte, la verdad, hay que decirlo a la hora que inicia el partido, los partidos de locales, señores, vamos a acabar al rival lo más pronto posible para evitar el desgaste. Porque la verdad es cierto, hay que decirlo, las condiciones climatológicas están... Bueno, te digo una cosa, ayer, acabando el partido, jugadores de Necaxa y de Tigres se tiraron al piso. Sí, acabamos el partido. Aquí en esta nada más el cambio, nada más el cambio de Quiñones y de Enner, que pensamos que a lo mejor iban a sostenerlo así, pero Enner se va por el lado derecho y Luis por el lado izquierdo y va a ser bastante bien. Muy bien. Y el equipo de Necaxa, ¿qué sabor te deja Necaxa? No, me parece que lo único que tiene rescatable es Maxi. ¿Cómo le dices, Maxi qué? Maxi el bueno. Maxi el bueno. Maxi el bueno, sí. Y no, quién sabe qué quiso hacer y llegó Guido Pizarro. Y bien dijiste, se tardó como locomotora. Parecía un tren que le estaba dando la vuelta y solta. Es válido eso, Juana, que el equipo resuelve el partido rápidamente y después se dosifique. Eso es bueno. El calor es muy fuerte. No, la verdad que ayer Tigres aprovecha todo lo que le dejó el Necaxa, bien Tigres en el manejo de la pelota, y aceleró el partido, ¿eh? Sí. Yo pensé que lo iba a llevar un poquito más lento. Aquí es un doble centro. ¿Rechazan y se le revisan a él? Hombre, mira el defensa, Don, terrible. Recorte, pero bien, Luis Quiñones hace lo que tiene que hacer ahí. Sí, sí, pero el que está marcando a Luis Quiñones... Luego el anticipo de Guignac, el remate que hace, este remate... No, lo que pasa es que en el primer centro va y recorre al primer palo, y ahí se queda. Y en el segundo ya no tenía marca, mira. Pero luego en el remate, ¿cómo lo hacen? Porque no es un frentazo, no es un frentazo hacia el primer poste. La rosa nada más. Claro, hay dos puntos cuando tú estás... Porque es... Yo le voy a dar dificultad. Los voladores tienen puntos de referencia. Mira, cuando estás en el primer palo, lo único que tienes que hacer es voltear la cabeza. Y luego... Ahí. Es correcto. Es ahí. Y luego, muchas veces, ¿cuántas veces lo he dicho? Que cuando estás en el punto penalti, no gires la cabeza porque se va a salir el balón. Ok. La referencia pues que tiene en el marco la tiene, pero totalmente... El goleador siempre tiene ese punto muy... Es un mérito de Guignac. Sin duda. Una virtud. Sin duda. O sea, no por nada le van a hacer la estatua. Tú también, no vengas. Pero ya está cooperando, no te enojes. Y en esta, Enner la pudo resolver, la pega al poste, pero por fuera. Pasó pegadita al poste. No sé si lo que va a decir en la placa va a ser en náhuatl o en castellano. No es la única duda que tengo. Mira, mira, mira. Ahí va otra vez, Luis. Diagonal retrasada. A donde aparece un solitario en el balón. Sí. En la medialuna. Ese tigre normalmente lo veíamos cuando iba abajo en el marcador en los partidos. ¿No? Es correcto. Y lo que siempre hemos dicho. Toque de balón, toque y toque, pero ahora sí con mucha velocidad. Vimos casi una repetición del partido de Morelia. ¿Algo parecido? Muy parecido. Aunque en aquella creo que fue más buscado Luis Quiñones. O sea, se jugó más por su lado. Sí, sí, sí. Hoy no, mira. Hoy sí ves que le toca a él ser un tipo que centra, pero se juega en amplitud. Sí. Y por los dos lados. Pobre de Caxa, no podía ni su alma. Y esta la deja de Irignac. Sí, sí, esa la dejó. Ahora, esto de que le ha metido tantos goles a Hugo González, no es casualidad, ¿eh? ¿Qué crees que sea? Hay delanteros, tú miras al portero y hay porteros que tú te animas a tirarle de todos lados porque sabes que... ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Pero ese sería un tanto irrespetuoso para el rival, ¿no? Digo, pero puede pasar. Tienes que aprovecharlo. A ver, Chupete tenía de hijo a... Esto es lo que le decía yo en la transmisión. A Juan Sánchez. Cora. De que la garra de Enner y directo, vámonos, nada, de que laditos directos, como pedimos siempre, cara. Claro. Ese recorte que ya lo tiene hecho. Pero nada más los del Necaxa no saben. Sí, los del Necaxa no saben. O sea, esto de todo México lo sabemos, menos el Necaxa y el portero. Pero igual, ahora, Guiñac, resuelve de diferente manera. Porque siempre hace con el tiro que va a hacer otro poste. Sí. Hoy lo pega al lado derecho de... Por eso reacciona tarde, González. Ahí, normalmente ahí, va a hacer el recorte, va a hacer el recorte y la pone hacia allá, hacia el otro poste. Y hoy la pegó acá. Por eso no llega, porque él pensó que la iba a cruzar. Lo sorprendió. Ajá, claro. A veces la cambió y a veces sí. Si también lo estudia también al portero. Pero sí, los defensores muy tibios, muy lentos, los Necaxa, ¿no? Aquí en la fiesta. Quizás se vieron sorprendidos por la velocidad. Bien lo dijiste en la narración. Lo que hizo Valencia fue extraordinario. No sé por qué la gente no quiere a mi Moreno. Hombre, caray, si se estuvo bien ayer. Le llevó el balón a Guiñá. Sí. Víctor, le avisaste que le íbamos a hacer un seguimiento. ¿A quién? A Valencia. Se me hace que le avisaste. Se me hace que le avisaste. No descubras, hombre. Pero hizo un buen toque. Y luego aquí, esta, mira. Ahí es Maxi, que hace el tiro. Sí. Es Maxi. Sí. Que es lo mejor que tiene Necaxa, la verdad. No tardan en venderlo antes de que termine el torneo. Vas a ver. La técnica individual de Nahuel para dejar un balón ahí. Ahí. Porque lo mata ahí, pero no va hacia adelante. Si lo rebota, sí le llega. Nada más lo amortigua. Sí le llega. Sí, claro. Creo que era Angulo el que llegaba para contrarematar. Otra vez. Viñac. Aquí. Va a ser una gran jugada. Toque, 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 toque. Qué gran gol. Este es un golazo. De Villar. ¿Para qué no viene del otro lado que pega en el poste? No, no. Este es un golazo en jugada, en todo lo que se dio, los tiempos. Es un gol de alta calidad. No, alta calidad. Un bordado excelso. Es correcto. Este sí, ningún pero. Todos lo hicieron muy bien. Vargas, Valencia, todos. La pantalla que hace Guiñac. Y luego el disparo que hace Guiñac. Extraordinario, de primera intención. Pum, gol. De tres bandas le dice Guiñac. Mira cómo inicia, mira cómo inicia. Con Guiñac ahí. Valencia, Vargas. Todos se daban, mira, la vieja pasada. ¿Y dónde quedaron los dos que lo estaban marcando? Sí. No, no, este es un gran gol, la verdad. ¿Y ya se acabó el partido? ¿Y se acabó el partido? Ah, qué bonito. Sí, se vio muy bonito. Ahí detrás de la portería se vio muy bonito. Hermoso. De arriba se ve extraordinario el gol este. Y ahí todavía seguía Tigres a velocidad, buscando el arco rival. Pero todo para adelante, Cora. Sí, todo para adelante. Diga, no, no, párate y toquecito para atrás, párate. No, aquí todavía buscando. Mira, aquí esta, esta se le va a Guiñac. Ah, se veía también tan, tan clara como para haber conseguido otro golecito. Y si no me equivoco fue Ener Valencia. Ener Valencia, es correcto. Casi se cae. Parecía más fácil esta, ¿no? Sí, por cómo llega el balón. Con la claridad que tienes del marco. Y pareciera la de Morelia que estuvo también. Es correcto. Sí, sí, sí. Le da reconocimiento al jugador que hace toda la jugada. Y Necaxa. Este chico que decíamos ayer es el Jairo. Jairo cobra bien los tiros libres. O sea, pone el balón en zona de peligro, así se consigue el gol. El gol de Necaxa cae. Esta descolgada, esto no lo veíamos antes. No, no lo veíamos. Esto era tocar, asegurar. Claro, mira, aquí. Rápido. A ver, creo que de aquí viene la jugada donde... Vámonos. Mira, esta ahí se la debe haber dado a Vargas. Ah, lo comentabas que... Sí. Mira, cómo llega Vargas, ahí se la pide y no se la da. Quieres hacer el recorte otra vez. Y ahora sí. Mira, aquí este se queda solo. Esa es la que pasa. El cabús no le permitió... Ya. Agarrarle... Era como iba probablemente, o no sé, si no le doy confianza al bote. Le queda un poquito atrás. Le queda un poco atrás. Pero yo creo que él es el que se pasa. Sí, él se pasa. No mide. No mide bien. Y luego este... Ah, no, no es el gol. Ya estaba anunciando casi casi el gol con ese remate de cabeza. Con ese remate de cabeza. Que no le dio la dirección. Y viene después de que... Mira, aquí viene el gol. Otra vez te decía, el chico este del Jairo. Ajá. La pone en una zona bastante peligrosa. Estas le han ganado muchas a ti. Muchas, sí. Estas. Esto es lo que... Y ¿sabes qué? Se ve peligroso. Hasta aquí hubo partido, ¿eh? Hasta aquí se acabó. Después se acabó el juego. El segundo tiempo los dos equipos se dedicaron solamente a pasear. La pelota. Tú para allá y yo para acá. Ventura Alvarado conseguía el remate y acercaba. Para irse al descanso con un marcador que al menos parecía que le daría vida al equipo de Caxa. Comentábamos al medio tiempo que si venía del vestidor de Caxa y hacía lo que había hecho Morelia. De conseguir el gol inmediatamente arrancando. Solo con una diferencia. Cambiaba. Fer, Víctor. Que con Morelia el partido del segundo tiempo empezó a las 10 de la noche. Sí. Y ahora no. El segundo tiempo empezó a las 10 de la noche. Sí, porque había empezado hablando del juego. Tienes razón. Y en esta hacía un calor que los dos equipos les pegó, ¿eh? Por eso le alcanzó a Morelia también. Por eso le alcanzó a Morelia, sí. Si es así como se dice, que salen a acabar el partido rápido para evitar el desgaste, yo creo que está bien planteado. Porque Monterrey se aprovechó con León que León en la segunda parte estaba fulminado. Estaba fulminado, sí. Aquí los dos equipos estaban en el segundo tiempo muertos, ¿eh? Liquidados. No tenían piernas. Esa es la realidad. Mira, ahí volvemos a ver el toque clásico del Tigres. Sí, sí. Lateral y hacia atrás. A punto que llega hasta el portero. Ahora, también eso de hacerlo de la primera parte es peligroso porque nos estás dando la razón a nosotros y a mucha gente de que sí puedes jugar rápido al frente, ¿eh? Claro. Sí puedes ser un poquito más frontal y no estar toque, toque, toque. Y después muestras la otra versión, como dice Víctor, la que conocemos de este Tigres. Y pones en la balanza y dices que ya no era el primer tiempo. Claro, porque empiezas con esto, el toquecito. Sí, ya ahí. Lateral, ahí va un intento de ir hacia adelante. Pero ya no hubo tanta oportunidad para... Esta pedía penalti, Quiñones lo amonestaron porque... En la primera te decía yo que me parece que pudo haber pegado más. La primera. Sí. Cuando le cruza el defensa, pero se pone el de pie, va, y cuando sale el portero se deja caer. No, no, fue de risa esto. Ahí quizá, ahí, a lo mejor si la vende, no lo sé. No, pero ni siquiera esa era... Pero ya la última, por eso lo amonestaron. Lo bueno es que cayó de este... no fue un clavado. Ahora Tigres también le tomó ventaja porque pues tenía dos directores técnicos. ¿Eh? Estuca Ferretti y Memo Vázquez. ¿Cómo, cómo, cómo? Tenía dos directores técnicos Tigres ayer en la cancha. ¿Cómo que dos directores técnicos? Estuca Ferretti y Memo Vázquez que ya... Pero Memo estaba con la otra banda. No, pero Memo Vázquez ya tiene un pie en Tigres. No. Claro, claro, claro. Mira, dentro de Chascarrillo está bueno porque sí comentaban eso también en redes. A ver, ¿cómo pedían que exhibiera el propio Tigres, el propio Tuca, a quien puede ser tu sucesor? ¿Una exhibida de meterle cinco para arriba? No lo deja bien parado. No lo deja bien parado. No lo... Te ibas a acordar siempre que, oye, fue al Memo Vázquez que Tigres le metió cinco, seis o seis. Pero no fue por eso que no le metió a los demás goles. Estoy diciendo que es parte de los comentarios, en las redes, en Chascarrillo, ¿o no? Mira, le puedes meter quince y la decisión ya está tomada. Ah, sí. Claro. Pero se vería mal, se vería mal. Ahora, ¿les gusta Memo Vázquez como técnico de Tigres? Es que mira, el partido que hizo en febrero con el grupo de Caxa fue padre, fue bueno, la verdad. Y creo que también le falta mucha gente de talento. O sea, que el sistema que dices que a veces muestran el Caxa con gente como la que tiene Tigres el plantel... Yo creo que sí. ...sería más adecuado. Sí, yo creo que sí. Oye, esta versión del Caxa es más bajita que la que vimos en febrero. Demasiado limitada. Y luego, pensando como... Y ya viendo la situación, como piensa la directiva del Caxa, pues seguramente al Maxi este lo van a vender. Máximo un año, ¿verdad? O sea, termina el torneo y en julio está vendido. Se vio bien, se vio bien el muchacho. Está fuerte, rápido. El Maxi, bueno, que ahorita está haciendo el bueno. Ahorita está resultando, es el vistoso, sí se echa el equipo, sí genera la subida a él, sí saca disparos a gol. Es correcto. Hombre, lo que hemos visto con el tocayo, ¿verdad? Gignac, ahí están los datos. 12 goles le ha metido a Hugo González. Ah, bueno, pues así pasa, de repente... 12 de 108. No, Osvaldo Sánchez no era malo. O sea, ya lo dijo ahorita. 12, ¿cuánto viene ese porcentaje? Pero es muy diferente meterle goles a Osvaldo que a Hugo González. Pero Osvaldo Sánchez no era malo y lo agarró chupete de cliente. Pero porque le conocía, lo conocía. Lo conocía al portero. Pues igual a Hugo. ¿Qué viene siendo? ¿El 10%? De lo que le... bueno, un poquito... pues sería 120. Oye, pues en la placa que pongan de perder un guante de Hugo González, ¿no? Ahí en el momento. Una posición. 63 de Tigres, 37 de Necaxa. Los disparos. 10 a 9. 10 a 9. A Chihuahua. Yo no vi tantos disparos. Yo no vi tantos disparos del Necaxa. Bueno, son disparos, no porterías, son disparos. Claro, claro. Y a gol. Pues también. O sea, no puede ser esto. Dos... Tres disparos fueron los que hizo Guiñaga y los metió. Pues sí, ya fue todo disparo a gol. No, bueno, y el que voló, ya son cuatro. ¿Y aquí hizo Valencia? Ajá. Ah, pero a gol, a gol. Ah, que fueran a la portería. Ah. Bueno, estas siempre me dejan a mí la... la... la subjetividad. O sea, fue muy efectivo. El Tigre fue muy efectivo, 100%. Tiró tres veces a la portería y los metió. Hay algunas cosas que de repente si nos preguntamos hasta dónde fue o cómo quedó, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que dejan los números y el resultado que te deja un contundente marcador, pero sí solamente las dudas de qué pasó en el segundo tiempo. Yo... yo lo sigo achacando al calor. La temperatura estaba criminal, Víctor. Entonces ya son dos partidos que por las condiciones del entorno climatológico o del ambiente, el de Pumas y este, que no nos permiten ver con claridad qué pasó con el día. Es correcto. El resultado ahí está positivo, pero... Hablando de calor, este verano atrévete a renovar tu hogar. En Pinturas Barel tienes tu color favorito. Además, si lo que buscas es una pintura que sea rendidora, que tenga alto poder cubriente y que sea muy lavable, te recomendamos Barelinte, la pintura con la mejor relación precio-calidad. Barel también te recomienda los impermeabilizantes cover, que son ideales para el clima extremo de la ciudad de Monterrey, ya que cuentan con una gran protección contra la lluvia y son altamente reflectivos a los rayos solares. Recuerda que los impermeabilizantes cover son calidad Barel. No lo dudes más. Dale color a tu hogar y cuídalo de las guateras y del calor con los productos de Pinturas Barel. Tú también pinta con confianza. Pinta con Barel. El día de ayer también estuvo presente Walter Gaitán en el Estadio Universitario para felicitar a Guiñac, a quien por cierto también le regalaron este jersey. Veamos. A ver, 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 a ver ¡Gracias! Muchísimas gracias a Mediotiempo.com por este video y por cierto quiero que sepan que Andamios Amarillos te ayudamos a subir pausa y volvemos con más.